Se terminó y esta vez no quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar fingiendo amor Crucemos esa línea, no queda otra salida Me cansé de amarte y no hay solución La vida fue cambiándome No siento tus caricias como ayer Aquí no hay otra mujer Y hoy te estoy dejando, voy solo caminando Me cansé de amarte y no hay solución Me cansé de amarte y no hay solución Me cansé de amarte y no hay solución Me cansé de amarte y no hay solución